Midiendo la longitud y la temperatura. ¿Qué tienen en común las siguientes cosas? Esta cinta métrica, usada para medir la altura de este perro. Esta regla, usada para medir la longitud de un huevo. Este calibrador, usado para encontrar las medidas de la pata de esta ave. Esta regla métrica, usada para medir esta pieza de losa para techo. Y este odómetro de auto, usado para calcular la distancia manejada a lo largo del camino. Así es. Todas estas cosas diferentes son usadas para medir la longitud o la distancia. Nos podemos referir a estos dispositivos como herramientas de medición. Como sabe, una herramienta es un instrumento usado para facilitar el trabajo. Las herramientas que acabamos de mencionar son usadas para medir longitud o distancia. Quizá usted ha usado estas herramientas en su casa o escuela. Durante los siguientes minutos, vamos a echar un vistazo al proceso de medición de longitud, enfatizando la seguridad y el uso eficaz de las herramientas de medición en las ciencias. También vamos a hablar de algunas de las herramientas usadas para medir temperatura. Pero primero, veamos algunos de los distintos sistemas de medición. Dependiendo en qué parte del mundo vive, la altura puede ser descrita en diferentes unidades. Por ejemplo, si vive en Canadá, describirá su altura como 178 centímetros. Pero, si vive en los Estados Unidos, una persona de altura similar es descrita como 5 pies con 10 pulgadas de altura. La longitud en el sistema métrico inglés es medida en pulgadas, pies o yardas. Y las grandes distancias son medidas en millas. Muchos otros países en el mundo usan unidades métricas como milímetros, centímetros o metros para medir la longitud. Usted decide. ¿En qué unidades métricas se miden las distancias largas? Las distancias largas se miden en unidades llamadas kilómetros. Las unidades métricas también son usadas en ciencias para medir longitud y distancia. El sistema métrico es visto como el sistema de medición internacional y es usado por científicos en todo el mundo. El sistema métrico también es el sistema usado en su aula de ciencias en la escuela. Unidades métricas de longitud La unidad básica de longitud del sistema métrico es el metro. Muchos estudiantes de su edad miden de un metro y medio a dos metros de altura. Esta herramienta, llamada regla métrica, tiene un metro de largo. Los objetos más largos como muebles o la longitud de las piscinas se miden en metros. Las unidades más pequeñas, llamadas centímetros, son más útiles para medir longitudes menores. La uña de su dedo más pequeño tiene casi un centímetro de longitud. Hay 100 centímetros en un metro. Estas gallinas miden casi 13 centímetros de altura. Y este cráneo de animal tiene casi 11 centímetros. Los objetos más pequeños son medidos en unidades llamadas milímetros. Usted decide. ¿Cuántos milímetros hay en un centímetro? Hay 10 milímetros en un centímetro. Los kilómetros son usados comúnmente para medir distancias más largas en el sistema métrico. Hay mil metros en un kilómetro. Recuerde, la medición consiste en dos partes, el número y las unidades. Un número sin unidad no significa nada. Por ejemplo, esta flor tiene un ancho de 5.3 centímetros. Por lo tanto, tenemos que registrar tanto el número 5.3 y las unidades, que en este caso son centímetros. Herramientas para medir longitud. Ya mencionamos la herramienta comúnmente usada por los científicos y la que es más común en su aula de ciencias. La regla métrica. Hay 100 centímetros en una regla de un metro. Las reglas de un metro son usadas para medir cosas que son muy grandes para hacer medidas con una pequeña regla métrica como la que ve. Las reglas métricas son en general de 15 a 30 centímetros de largo. Son muy útiles para medir la longitud de objetos pequeños, hasta de un milímetro. Otra herramienta usada por los científicos para medir longitudes son los calibradores de Bernier. Estos consisten en dos brazos que son colocados alrededor de un objeto, como esta toronja. La distancia entre los brazos representa la longitud del objeto. Usted compare. ¿Cómo los calibradores pueden ser más fáciles de usar que una regla métrica? Los calibradores son útiles midiendo cosas como el diámetro de este tronco de árbol, que de otra forma sería más difícil de medir con una regla métrica. La cinta métrica es usada para encontrar la longitud de cosas más largas, como la altura de un pequeño acantilado o el ancho de un arroyo. Un instrumento llamado odómetro es útil cuando se miden distancias largas. Los autos poseen odómetros, los cuales miden la distancia en kilómetros o millas. Los avances tecnológicos ahora cuentan con el uso de láser para medir longitudes y distancias con mucha exactitud. Usando una regla métrica El uso de las reglas métricas es muy divertido. Son fáciles de usar si sigue algunas instrucciones simples. Primero, algunas reglas métricas tienen unidades inglesas a lo largo de un borde y unidades métricas a lo largo del borde opuesto. Asegúrese de usar el borde que contiene unidades métricas. En algunas reglas, especialmente en aquellas que han sido muy usadas, la punta podría llegar a dañarse y sería difícil de leer. Por esta razón, muchas veces es necesario alinear el borde del objeto que será medido con la marca de un centímetro en lugar de la marca de cero. Si hace esto, solo recuerde restar un centímetro de su lectura final. Al medir objetos, trate de hacerlo en una superficie plana, como una mesa de laboratorio o escritorio. La mayoría de las reglas métricas están numeradas en incrementos de un centímetro. Las líneas pequeñas indican milímetros. Digamos que queremos medir la longitud de esta pluma, desde su punta hasta el final de la misma. Primero, alinearemos cuidadosamente la punta de la pluma con la marca de cero centímetros. Ahora, aplanemos la pluma y enderecemosla a lo largo de la regla. Después, mire directamente la regla para que pueda ver exactamente cómo las marcas de la regla se alinean con el final de la pluma. El final de la pluma apenas pasa a la marca de los 12 centímetros, pero no llega a la marca de los 13 centímetros. Si indica que la pluma tiene una longitud de 12 centímetros, la medición no es tan exacta como podría ser. Usted observe. ¿En cuál marca de milímetro se alinea la pluma? Así es. Se alinea con la segunda línea pequeña después de los 12 centímetros. Esto significa que la pluma tiene una longitud de 12 centímetros y 2 milímetros. También podemos decir que tiene una longitud de 12.2 centímetros. Como el sistema métrico es un sistema decimal, significa que está basado en el número 10. Y en múltiplos del 10, podemos fácilmente expresar fracciones, como las fracciones de centímetros, en decimales. Por tanto, 2 milímetros son 2 décimos de centímetro o .2 centímetros. Recuerde, al registrar una medición, no solo es importante registrar correctamente el número, sino también registrar las unidades. Midiendo la temperatura. Si alguna vez lee el pronóstico del tiempo en el periódico o escucha el reporte del tiempo en la radio, sin duda está familiarizado con la temperatura del aire. En los Estados Unidos, la temperatura es reportada en grados Fahrenheit, donde el agua se congela a 32 grados Fahrenheit, y el agua hierve a 212 grados Fahrenheit. En países que usan el sistema métrico, la temperatura no se registra en grados Fahrenheit, sino en grados centígrados. En la escala centígrados, el agua se congela a 0 grados centígrados y hierve a 100 grados centígrados. Usted decide. ¿Qué es este instrumento y cuál es su propósito? Esto, por supuesto, es un termómetro. Los termómetros son usados para registrar temperaturas. Hay una gran cantidad de tipos de termómetros. Los termómetros tradicionales, como el que podría tener en casa o en su clase de ciencias, consisten en un tubo de vidrio que contiene un líquido y una escala de números. Mientras la temperatura fluctúa, el líquido se expande y contrae, moviéndose de arriba a abajo en el tubo de vidrio. Otro tipo de termómetro común es el termómetro digital. Quizá ha visto termómetros digitales en los autos o en los termostatos de los edificios. Los termómetros digitales no operan por la expansión y contracción del líquido en un tubo de vidrio, sino debido a sensores de temperatura electrónicos. Ahora, vamos a tomar unos minutos para demostrar cómo usar un termómetro tradicional en el laboratorio científico. ¿Cómo usar un termómetro? Antes de hablar del uso del termómetro, vamos a revisar algunos puntos de seguridad. La mayoría de los termómetros tradicionales están hechos de vidrio y pueden romperse fácilmente si se caen. Cuando no use el termómetro, póngalo en un lugar seguro donde no se caiga ni golpee la mesa. Nunca use un termómetro como agitador. Esto puede agrietar o quebrar el termómetro. Y siempre use gafas de seguridad cuando mida la temperatura de sustancias peligrosas o químicos. Si el termómetro llega a romperse, dígale a su maestro inmediatamente. No toque el vidrio roto o tampoco el líquido que estaba dentro del tubo de vidrio. Digamos que queremos medir la temperatura de este tazón. Está lleno de gelatina enfriándose. Cuidadosamente, coloque el termómetro en el tazón. Note cómo el líquido en el termómetro está subiendo. Espere hasta que el líquido haya dejado de moverse antes de registrar la temperatura. Colóquese hasta que sus ojos estén al mismo nivel superior del líquido y mueve el termómetro hasta que esté derecho, de arriba a abajo. Gire el termómetro hasta que pueda ver una franja completa de líquido dentro del tubo de vidrio. Tome su lectura. Si el líquido está entre dos líneas, entonces agregue medio grado al número que está debajo del nivel. Usted observe. ¿Cuál es la temperatura? Así es. La temperatura es de 36 grados y medio. Recuerde, al registrar su lectura, no debe olvidar las unidades, que en este caso son grados centígrados. En resumen. Durante los últimos minutos, exploramos algunos aspectos interesantes de la medición de longitud y temperatura. Comenzamos examinando las diferentes unidades de longitudes métricas, incluyendo milímetros, centímetros, metros y kilómetros. Y hablamos de algunas de las herramientas usadas para medir longitudes, incluyendo las reglas de un metro, las reglas métricas, los calibradores y los odómetros. Específicamente, se demostró el uso de la regla métrica para medir la longitud de objetos. Se realizó una breve comparación entre la escala de Fahrenheit y la escala de centígrados. Se resaltaron algunas de las diversas herramientas usadas para medir la temperatura. Y finalmente, se demostró el uso específico del termómetro tradicional. Así que, la próxima vez que necesite medir la longitud de algo o revisar el termómetro para ver qué temperatura hace afuera, piensa en algunas de las cosas de las que hablamos en los últimos minutos. Tal vez verá el proceso de medición de longitud y temperatura un poco diferente. Evaluación. Llene los espacios en blanco para completar la frase. Buena suerte y comencemos. Número uno. Los científicos usan el sistema de medición. Número dos. L es la unidad básica de la longitud métrica. Número tres. La distancia entre dos y tres en esta regla métrica es un... Número cuatro. Hay mil metros en un... Número cinco. Una medida incluye un número y una... Número seis. Este sujetador de papel tiene una longitud de... centímetros. Número siete. En el sistema métrico, la temperatura es registrada en grados... Número ocho. Este instrumento es un... tradicional. Número nueve. Si un termómetro se rompe, inmediatamente avise a su... Y número diez. Al leer un termómetro, colóquese al... con el borde superior del líquido. Seis há sin interno. Lo táctilando al fin del líquido. Y número diez. Naslaña a su... Árbitro. Yo y número cincoär... Teose por siempre. Me esperaорош. Olénalo. No o. O하게. Peas. Opa. Sonora. Los. Opa. Chi. Lo. Gracias por ver el video.